Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. Bienvenidos a este espacio de diálogo. En esta ocasión comentaremos los mensajes de los televidentes José Alvarado, Raúl Hernández, Diana González y Luis Jiménez, que ven Cinema 22. Espero puedan estrenar más películas de interés para el público culto. Suelen ser muy repetitivos. En Cinema 22, sin cortes comerciales, a la mitad de la película pusieron un corte comercial muy largo. Deberían dejar de anunciarse tanto. Interrumpen mucho las películas. Por otro lado, si hay algo maravilloso en el cine es que te sorprenda. Si hay algo destructor de esta maravilla es que llegue alguien a contarte la película antes de verla. No puedo creer que alguien que sabe de cine no entienda esto. La Subdirección General de Programación y Producción de Canal 22 nos ha dado respuesta. Las películas de Canal 22 se transmiten sin cortes, es decir, completas. Pero cuando la película dura más de 90 minutos, lleva un intermedio para identificar al canal. Ahora bien, cuando la transmisión es por cable, puede ocurrir que interrumpan el film para colocar promocionales. Sobre esto no podemos tener control. No son decisiones nuestras. En lo que corresponde a nuestros conductores, son respetuosos del público al no revelar la trama de la película, sino comentar sobre diferentes ángulos y modos de apreciar las películas. Alguna vez, alguno de ellos ha podido incurrir en una falta. Sostenemos una política que pone énfasis en los contenidos, tanto en las producciones propias como series adquiridas. En efecto, el Canal Cultural de México busca películas a la altura de su audiencia. Sucede que los televidentes le reclaman que las transmisiones de Cinema 22, cine sin cortes, se han visto interrumpidas y que hay una discordancia entre lo anunciado y lo transmitido. Esta Defensoría solicita a las autoridades del Canal 22 que pidan a las cableras que no pongan promocionales que interrumpen el clima creado y sostenido en la obra cinematográfica. Los invito a que sigan en contacto para juntos dar seguimiento a sus inquietudes. Nos vemos en la próxima cápsula de esta Defensoría. ¡Gracias!